La Comisión de Telecomunicaciones Conatel ha instado a las diferentes empresas de telefonía móvil que en esta época de la Semana Santa se amplíe la cobertura de navegación y así poder disfrutar en los diferentes centros turísticos según las nuevas disposiciones. Entonces tenemos servicios 4G que van a llegar hasta el 50% de la población y en 3G se va a cubrir hasta el 70% de la población. Entonces Conatel está revisando estas metas de cobertura y también en los principales lugares turísticos del país se están mejorando estas condiciones para que la población las pueda aprovechar. Principalmente 3G y 4G. 3G da una velocidad de conexión a internet buena, pero es mucho mejor la 4G. 4G uno necesita un terminal específico, los terminales de gama alta generalmente tienen 4G y obviamente un plan de datos o la conexión a internet específica, pero sí, este beneficio ya está llegando en las principales ciudades. Ahorita tenemos una cobertura como del 30%, pero a final del año vamos a tener como un 50% de la población cubierta con este servicio. Conatel activado a través de los internet del pueblo, coberturas para que los veraneantes en esta semana mayor disfruten de las bellezas que ofrece la naturaleza hondureña. Y esperamos que para estas épocas de Semana Santa, pues los turistas que se van a desplazar a lo interno del país puedan contar con herramientas de consulta. Estamos en varios sitios desde Valle de Ángeles, El Progreso, Puerto Cortés, el mismo distrito central, Comayagua, para que puedan acercarse y probar el internet del pueblo. Bueno, miren, la cobertura en carreteras todavía estamos con mucha tecnología 3G, a finales del 2017 estamos ampliando con cobertura 4G. Es importante que recuerden que en algunas carreteras se transitan por algunos lugares que hay algunos bloqueos por el tema de centros penales y pueden tener una que otra caída de llamada, pero nada más. Apagar su aparato celular recomiendan las autoridades de Conatel en esta Semana Santa, si usted va circulando cerca de algún centro penal. Con las imágenes de Daniel Espinosa para Hable Como Habla, les informó Alex Cáceres.